Con resista, Aran, a gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, Glatzer. La renuncia de Víctor Albrecht. Primero ya usted la ha saludado, ha dicho que se caía de maduro, ¿no es cierto? Sí, bueno, nosotros habíamos señalado desde el inicio que la responsabilidad de la fuerza política que tiene mayoría, porque sin esa mayoría no se puede hacer nada en el Congreso, los hechos, debería tener el mayor cuidado de a quién colocaban, ¿no? De acuerdo. Bueno, a la luz de los hechos del callado que han comenzado a salir, se ha puesto en evidencia el tipo de vínculos que han existido entre Víctor Albrecht cuando se desempeñó como funcionario y las investigaciones que hay al respecto que lo involucran, ¿no? De acuerdo. Entonces, lo mejor es que haya dado un paso al costado y el tema ahorita, el desafío principal es cómo se fortalece esa comisión, porque esa comisión tiene una importancia central en el lado del Congreso en la lucha contra la corrupción. Ahora, pero es un asunto, digamos, de una coherencia política en términos del fukimorismo que dice ahora vamos a luchar contra la corrupción y nos hemos evitado y le pedimos que renuncie, ¿o es que el acorralamiento de Albrecht como personaje político por la captura de Félix Moreno hace ya inevitable el hecho de que ya esto va a ser demasiado y mejor vamos a sacarlo de cena? Yo creo que hay dos momentos, ¿no? Hay un primer momento cuando se crea la comisión el año pasado, en noviembre, que nadie le daba mayor importancia. Recordemos, cuando se crea la comisión, se crea como una comisión más, digamos, ¿no? Pero ustedes cuestionaron la elección de Albrecht, ¿ah? En ese momento también. Sí, sí, claro. Pero se crea la comisión, lo que ocurre es que en diciembre comienzan a fluir la información que viene del Brasil sobre el tema de cuántos podrían estar implicados y la comisión se vuelve una comisión cada vez más importante. Y el segundo momento es este, ¿no? Es más apetecible, ¿no? Así es, y además políticamente más temible también, porque puede pisar callos y... No, pero digamos, eso tiene dos vertientes. Una, que sería la que yo, con la que yo estaría de acuerdo, que es el sentido de, por fin, una comisión que pueda llegar al fondo y determinar realmente lo que pasó. Pero la otra es como el instrumento político para enfatizar en uno para salvar a otros. Así es, y por eso... ¿Y Albrecht estaba en qué de las dos, creo que? O sea, bueno, la manera como se han conducido hasta ahora las citaciones y el carácter público de la comisión no hacía prever que pudiera haber una manipulación, digamos. Ya, de acuerdo. El peligro que hay, como en toda comisión, además si hay experiencias en el Congreso, es que al final, teniendo toda la información, no se hagan las relaciones adecuadas entre una y otra, se le baja el volumen... ¿Y eso ya estaba pasando? No, no, no todavía. ¿Por qué? Porque la República, lo que dice el Congreso de Marguerana es que había un temor bastante serio de los fiscales que investigan el caso, de que la insistencia de que el fiscal Hamilton Castro fuera a la comisión era porque Albrecht lo que quería era que le dieran la mayor cantidad de información posible para después repartirla a quienes finalmente ahora, entre otros, moreno están en apuros. Teniendo los asesores que tenía, esa hipótesis es bastante plausible, ¿de acuerdo? O sea, porque hay que mirar hechos, ¿no? Sus asesores trabajaban o han trabajado claramente para Chimpumpayá. Entonces, terrible, ¿no? Y además muy grave que, porque quien le da el visto bueno para contratar asesores es su bancada y quien finalmente autoriza es la Junta Directiva del Congreso. Entonces, ahí muy grave que en ese sentido nosotros estamos diciendo, mira, quienes conformen una comisión investigadora debieran, y eso lo vamos a plantear formalmente a la luz de lo que ha pasado, firmar una declaración de conflicto de intereses. Y los asesores igual. ¿Han pedido ustedes? Ya lo pedimos verbalmente, pero lo vamos a hacer formalmente. ¿Ante quién? Hay que hacerlo ante la Junta Directiva y si es preciso hay que mirar si eso se incorpora en el reglamento. Aunque en realidad debería ser, es un tema casi de sentido común. No, pues, pero usted sabe perfectamente que el presidente de la República ha tenido que pedir a sus ministros después de que había una exigencia de que caen intereses, lo han declarado a medias, solo por eso. Pero qué voy a decir, ¿sabes? El pedido que está haciendo el Frente Amplio es a todas las personas que están alrededor de que de los miembros solo el presidente de la República... Los miembros y los asesores deberían hacer una declaración de conflicto de intereses. Si no la tienen, la firman. No, no la tengo. Pero vinculada a... A la materia, así es, a la materia de investigación. Entonces, por ejemplo... ¿Y si encuentran conflicto de intereses, qué hacen? Primero, deberían inhibirse o simplemente esto. No pueden postularse a... Así es, ni contratarse ni postularse a presidir una comisión. ¿Cómo hacen, por ejemplo, los policías, o entiendo inclusive en este caso hasta donde me han contado algunos fiscales, pues pasar pruebas de polígrafos, o sea, pruebas de... ¿cómo se llama? Bueno, digamos, el polígrafo expresa... De verdad de información, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo creo que, dada que la responsabilidad en este caso es una responsabilidad más de tipo político, ¿no? Con una declaración de intereses, yo creo que bastaría y hay que mejorar el tipo de funcionamiento de la comisión. En esta situación yo creo que hay dos elementos. Uno, primero, hay que fortalecer la comisión, porque ¿a quién le interesa que esa comisión fracase? A los corruptos. Sí, pues. O sea, hay que decirlo claramente. Entonces, aquí las fuerzas políticas van a tener que dar una señal. Si la lucha frontal contra la corrupción, que declarativamente se dice, y que en este caso es una corrupción que ha llegado, hay que decirlo, o podría haber llegado a casi todas las fuerzas políticas. En Brasil ha llegado a 14 organizaciones políticas, ¿no? Esto, a más de un centenar de gobernantes, congresistas. Ya, pero no solo a partidos políticos. Ha llegado a tres presidentes de la república, entre ellos Lula, Dilma Rousseff. Hoy día se detalla también efectivamente los otros partidos políticos. Es decir, ha llegado al máximo. Sí, del Partido Social Cristiano, del Partido Socialista, o sea, están investigados prácticamente casi todos. En el Perú, una cosa similar puede ocurrir. Es decir, tenemos investigado por temas de Odebrecht a Toledo, a Ollantumala, Alan García, ¿no? Sí. Y bueno, y PPK está en condición de, en este momento todavía, de testigo, ¿no? Pero puede pasar ese investigado. Pero podría pasar, depende de qué haya estado. Sí, Juan Pari, y dijo que Toledo hizo todo solo, o sea, Toledo hizo los decretos, Toledo hizo... No, no es cierto. Hay funcionarios. No. A esos hay que... Ahora, por ejemplo, los de Proinversión. Eso, por ejemplo, decía también. Por ejemplo, Proinversión, además muy vinculado a diversas empresas, ¿no? O el tema, por ejemplo, no solo de las ocho empresas brasileras, sino además, lo estamos diciendo con claridad, de esto, Graño y Montero, de JTJ Camet, ¿no? Los funcionarios tecnócratas que han pasado por Proinversión. Uno lee el informe de Pari, por ejemplo, y lo que encuentra es que Proinversión era el que tomaba las decisiones a veces de un rato para otro. Y todos esos funcionarios están ahí pasando piola. La SUNAT, como lo ha llamado la atención y lo ha notificado el congresista Jorge Castro ya hace meses, ojalá que lo citen pronto, la SUNAT tenía una oficina dentro de Odebrecht, dentro de las instalaciones. No se dieron cuenta, no vieron nada. Y entonces, la SUNAT sirvió, en todo caso, de apañadora de todo lo que ha venido. ¿Tiene ese investigador funcionario de SUNAT de esa época? Sin duda, sin duda, esto. Deben ser citados, además, la información. SUNAT debiera, porque bajo el tema de RUG sensible, ¿verdad? Bajo el tema de secreto, ¿no? Bancaria que viene de la época del tema de que los empresarios podían ser extorsionados en la época del terrorismo, ¿no? Y se creó ahí un secretismo absoluto. La SUNAT, bajo el secretismo, lo que ha hecho es apañar, coludirse con la corrupción. Ya, de acuerdo. Entonces, eso tiene que ser investigado. Regreso, salgo un poquito del fondo, y digamos, también eso tiene que ir con el fondo, pero vas a la forma. El fujimurismo ya dijo que Rosa Barta, la vicepresidenta del Congreso, va a ser la nueva integrante de la comisión. Es decir, sale Albrecht de la comisión, no solo de la presidencia, sino de la comisión, y entra ella. ¿Eso quiere decir que ella va a ser la presidenta? No, no necesariamente, aunque Rosa Barta tiene, digamos, uno ve sus credenciales, la forma como se está desempeñando en el Congreso. Podría tener, en mi opinión personal, credenciales para hacer una buena labor investigadora allí. Es mejor que Albrecht, cree usted. Bueno, yo creo que no hay cuestionamientos que se conozcan, ¿no? Si se conoce. Salvo que está de acuerdo con el 5 de abril del 92. Por ejemplo, o su núcleo duro de asesores, que uno dice, bueno, esto... Que son más conservadores, ¿qué? Claro. Ah, Marta Chávez, es su asesora. Va a un acaso, por supuesto. Entonces... O sea, la Marta Chávez va a presidir la comisión, la vallato. Bueno, no, la comisión tiene sus propios asesores, pero, digamos, hay, pues, seria preocupación, pues, esto... A ver, o sea, digamos... No, yo te estoy expresando mi preocupación... Usted es parte de una comisión... Así es. ...y tiene un asesor principal de su despacho, ¿de acuerdo? Para otros temas. Pero ese asesor del despacho también le puede decir cosas sobre la comisión, o sea, digamos, tampoco es que uno no... Claro, ahí me preocupa que, por ejemplo, el carácter, ¿no?, encubridor de delitos que han ocurrido en la época de Fujimori, y que ha mostrado Marta Chávez, es, pues, conocido por todos, ¿no? Y en este caso, no se puede condescender ni un palmo con, esto, la posibilidad de que alguien diga, se autorrobaron, ¿no? O sea, aquí... O sea, aquí esto... O sea, aquí se autorrobaron, no, no, no. Pero lo que quiere decir usted es que esa manera, pro impunidad, como Marta Chávez, digamos, se hizo la vista gorda de todos estos casos en los noventa, ¿cree usted que puede, ese es su temor, influir en la congresista Marta en el manejo de este caso? Yo creo que la congresista, Marta, y es mi experiencia personal, tiene una formación, es una mujer, además, inteligente, que defiende con vehemencia sus posiciones, no conozco ninguna imputación que le estén haciendo en materia de corrupción, digamos, dentro del Fujimorismo podría ser, y creo que debieron haberlo hecho desde el inicio, colocar gente que estuviera, pues, libre de procesos de investigación por corrupción. Lo hicieron al revés, ¿no? Lo hicieron al revés. Lo hicieron al revés y Beteta. Entonces, ahora pretenden corregir eso, creo yo, colocando a la congresista Rosa María, Rosa Bartra, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que es muy importante. La comisión tiene que ser fortalecida, sí. Una manera de fortalecerla sería que aquellos, porque ya se llevan más de tres meses de investigaciones, que ya están empapados en la dinámica de la investigación, que la presidencia proviniera de ellos mismos. O sea, es un tema... Entonces, nosotros decimos, mira, una persona que puede hacerlo es Jorge Castro, ¿no? Es el vicepresidente, está empapado con estos temas. Segundo, creemos que hay un tema que puede darle también legitimidad, ¿no? El fujimorismo ahorita tiene que asumir la responsabilidad, yo asumo la presunción de inocencia de Álvarez mientras se demuestre lo contrario, pero si el fujimorismo colocó y tuvo esa responsabilidad política, mira, los errores políticos, si se asume que es un error, se pagan. Entonces, si ellos tuvieron la oportunidad de presidir la comisión y lo hicieron mal, se equivocaron, lo lógico sería que apoyen a que la comisión se fortalezca, y yo creo que el fujimorismo no queda mal parado al no tener la presidencia de la comisión. Tienen la mayoría de presidencias de todas las comisiones. Claro, podría ser más bien como desprendida después de haber cometido un error. Sí, y respaldar el proceso, y además la luz propia que tiene la congresista Bartra, para nada se va a ver opacar, además de vicepresidenta del Congreso. Ahora, pero Jorge Castro, digamos, da las garantías suficientes en general de un buen manejo de la comisión. Le pregunto esto por qué, porque en su propia bancada había gente que cuando lo nombraron, dijeron, ¿cómo que lo han nombrado? Eso lo han nombrado Arar, hay unos cuantos... No, no, pero eso es un tema inaceptable, pues, esto, mira. No, no, pero existe. Sí, no, existió el pronunciamiento, pero fue un pronunciamiento irresponsable y consecuente. Se superó. Porque los mismos que hicieron eso, habían votado porque Jorge Castro presidiera la comisión, pero luego cuando se dieron cuenta que la comisión tenía una importancia mayor, ha sido un problema de ruido político en el interior del Frente Amplio sobre el tema de quién atrae reflectores. Al inicio pensaron que no lo iba a atraer, y entonces yo creo que dejemos eso al costado. Pero una cosa es que usted pida que se deje, la otra cosa es, ya se dejó, porque yo veo, por ejemplo, aquí justamente está revisando esto acá, Alberto Quintanilla dice, renuncia Víctor Álvarez a la comisión, dice, emplaza a Fuerza Popular a que elija a un reemplazante sin cuestionamientos. Eso es parte también, pues, de la inconsecuencia de Alberto Quintanilla, ¿no? Recordemos que cuando se elige a Jorge Castro, se raga la vestidura porque dice, no, ha llegado a un acuerdo y han elegido un presidente comunista por consenso. Y ahora está diciendo, prefiero, ¿no?, que se pueda, en vez de dar el respaldo a Jorge Castro. O sea, pues, yo digo, porque usted, yo le escuchaba ayer a usted decir que Jorge Castro es lógico en el sentido, y si es el vicepresidente, está ahí, ya está investigando, y eso. Es que, Glácer, está faltando incluso sentido común, o sea, parte del sentido común. Quienes conforman comisión de este tipo, ¿no?, debieran hacer una declaración de cumplimiento de interés, sí. ¿Lo están haciendo? No, no lo hacen. Falta de sentido común. Segundo, si en una comisión, y el reglamento del Congreso del artículo 32 señala que, cuando se produce la vacancia del presidente, quien asume es el vicepresidente de manera interina. Sí. Ya, por sentido común, si se quiere fortalecer una comisión, quienes ya están en la comisión, debieran asumir la presidencia, también tema el sentido común. Y estoy de acuerdo con ese principio. Entonces, pero el sentido común está faltando en la política. Pero está faltando en la general, en la política, y... Y además la responsabilidad, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en este momento, ¿qué me preocupa? Por ejemplo, el lunes, los lunes se ha estado reuniendo la Comisión Lava Jato, ¿no? Y mientras se resuelve este tema, porque, ¿cuál va a ser el procedimiento del Congreso? Hoy día se aprueba otro miembro de la comisión, pero la comisión tiene que elegir el presidente. Es decir, no se va a elegir hoy día el presidente de la comisión. Se va a elegir la reconformación de la comisión. La comisión va a tener que reunirse la próxima... ...semana, seguramente, y decidir quién tiene la presidencia. A mi modo de ver, no pasa nada, conociendo esto, lo que... ...la importancia de la comisión, que el fucumismo haga un gesto de fortalecer la comisión. O sea, con eso sale ganando. Han cometido el error de... ¿Cuánto se va a resolver si usted no saldría? Eso puede ser en una o dos semanas, a más a ver. La próxima semana... ¿Y mientras tanto Albrecht va a seguir presidente? No, 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 no. ¿Y eso del vicepresidente? El vicepresidente es ahorita el presidente interino, ¿no? Ya, pues de repente se oficializa eso. Usted dice, ¿hay tiempo suficiente para conversar con las bancadas... ...y procurar que se dé esa continuidad? ¿Es lo que están haciendo ustedes? Sí, además de manera transparente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si... ...recordemos que el fucumismo tiene dos votos de los siete. Sí. Entonces, esto, bueno, hay que ver cuál es la opinión de... ...del APRA, de Acción Popular, de APP, ¿no? De la banca de PPK, y entonces... Bueno, el APRA debería, también junto con el fucumismo... ...tratar de despercubirse esta vaina... ...porque ellos han sido socios de Chimpún Callao, ¿verdad? Por eso, yo creo que tienen... O sea, el tema es inevitable. Es como... Ya es como un huayco. No puedes pararlo con las manos. Claro. O sea, todo el mundo sabe que estos niveles de corrupción han sido inmensos. Y todo va a salir. Y todo va a salir. Y todo va a salir. Y entonces, lo que no sale en términos de un informe de la Comisión del Congreso... ...lo puede hacer la Fiscalía, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Y lo que no, lo hará la prensa. Exactamente. Entonces, yo creo que a estas alturas, lo que hay que hacer es... Ahora, pero... ...asumir la responsabilidad. Como presidente de la Comisión de la Valle, te da muchas cámaras, pues. Sí, claro, pero... Mucho figuratismo, ¿no? Pero sería terrible que se privilegie el vedetismo político y el oportunismo político... ...por sobre la necesidad que tiene el país de que el Congreso no se haga... Haga las cosas bien. No haga las cosas mal y repita la historia. Lo mismo con la Comisión del Callao, que no la quieren aprobar. La Comisión de la Valle, se va a hacer el Callao. No es por vedetismo. Lo planteamos en diciembre y lo planteamos con el congresista de Gino Costa, con el congresista de Villanueva. Hasta ahora no la quieren esto crear. Ahora, como ya cayó, como dicen acá algunos, a lo mejor se interesan. Ojalá se interesen, pero que evitemos que haya irresponsabilidad. Pero Chimpún Callao es peso pesado. Chimpún Callao es una mafia, es una mafia política con vínculos con el narcotráfico y con el sicariato y el que... ...organizado en el Callao. Y eso no puede, no puede continuar. Hay una responsabilidad de primerísimo orden del Congreso de la República. También del Ministerio Público, que menos mal, comienza a dar señales que en el Callao... ...y se lo había dicho al Fiscal Supremo, se lo había dicho, creo que lo mencioné en tu programa anterior... ...oiga, vea el caso de sus fiscales en el Callao, porque o están amenazados o están coimeados. Bueno, el Poder Judicial había que visitarlo también, ¿no? También lo mismo le hemos expresado a Duerlí Rodríguez, al presidente de la Corte. Congresista Arana, mil disculpas. Lamentablemente ya tenía un tiempo mayor, pero no pudimos comenzar a tiempo. Pedro, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias. Vamos a ver cómo termina esta historia. Hasta el día lunes a las 8 aquí en Medellín.